Bienvenidos a una nueva edición de Entre Amigos, con mi colega Laura Mejía desde Miami, y ella tiene una gran invitada para nosotros hoy. Sí, estamos felices de recibir a Danielia Cardona. Danielia estudió en mi salón, clase de 1995, y yo creo que así te hayas ido de vivir a Bogotá, yo como que siento que nunca te fuiste del colegio, porque es de esas relaciones que siempre han mantenido por allí, que cuando nos vemos es como si no hubieran pasado los días. Entonces me da muchísimo gusto recibir a Danielia. Danielia está en estos momentos desde... ¡Neiva! Voy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo, directamente desde Neiva. Mi Dani, qué rico saludarte, qué rico saber que estás aquí con nosotros. Para mí, pues ha sido un gusto volvernos a reconectar en los últimos años, y compartir y recordar. Pero para muchas otras personas que de pronto te perdieron el hilo hace rato, por favor contanos de lo increíble que ha sido tu vida y tu carrera, así como grosso modo. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Y un poquitico como de tu vida desde que saliste del colegio. Vale, pues primero que todo, mil gracias por la invitación. Qué bueno verte otra vez, Iván, que creo que no te habías de la época del colegio, era de los grandes. Y Laura, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, es demasiado emocionante. Bueno, pues yo me fui en séptimo por temas familiares, pero mi mamá dice que yo el único colegio que le he dicho mi colegio es el Bolívar, que siempre era mi colegio, mi colegio. Los otros eran el colegio, pero mi colegio siempre fue el Bolívar. Y bueno, yo creo que son años demasiado formativos y que uno los lleva como impregnados siempre en el corazón y en la memoria. Me fui a Bogotá, por ahí pasé por varios colegios por temas de cupos y de decisiones. Entonces estuve en Las Pachas, tres años, en el Santa Francisca Romana. Tengo grandes amigas ahí, fue un cambio súper duro, pues de un colegio como el Colegio Bolívar al Santa Francisca Romana, de un extremo al otro, pero todo eso creo que ayudó. Y después ya me terminé de graduar en el Anglo, que pues tenía un currículum más parecido al que traía. Digamos que lo chévere de todo esto es que ha habido muchos cambios. Yo estudié medicina en el Rosario, en Bogotá, y de ahí me fui a Inglaterra a formarme como psiquiatra. Yo hice la especialización en psiquiatría en Inglaterra con el Royal College of Psychiatrists. Y ahí como que cambió mi vida. Descubrí que había como, la vida era más amplia y más grande de lo que uno creía en todos los términos, ¿no? Espirituales también, sobre todo. Y cuando yo regresé a Colombia en el 2010, pues surgió una oportunidad muy interesante. Un par de años después, pues yo sé que fue trabajar con los obispos. ¿Y por qué fue interesante? Porque, aunque yo me dedicaba a unos temas de promoción y de frente a la vida, uno de los directores del que dirigía todos los temas de paz quiso que acompañara a las delegaciones de víctimas a La Habana. Y digamos que más allá del perfil político, de la orilla política en la que estemos, para mí personalmente fue una experiencia súper enriquecedora escuchar las diferentes voces del conflicto, ¿sí? O sea, escuchar la mujer secuestrada por los paramilitares y vendida a un batallón como prostituta. Escuchar a Constanza Turba y Cote, que las FARC le mató a toda la familia y le quitó toda la tierra y vive asilada en Suiza, sin un peso porque todo lo tiene las FARC. O sea, fueron muchas voces y eso fue muy interesante, muy duro, pero fue una manera como de uno realmente conocer el país y conocer el conflicto. Y pues, claro, o sea, cuando estás en un cargo directivo en una institución que tiene una reputación, pues tienes la oportunidad de conocer muchas cosas, ¿no? Entonces eso se lo agradezco. ¿Y ayer ahora como psiquiatra no? ¿Cómo? Estás ahí, o sea, ejerciendo de doctora. Esa es una excelente pregunta porque a mí me invitaron a un congreso en Bucaramanga a hablar del tema de aborto y salud mental y me dice el colega que me invita, tengo entendido que eres la psiquiatra de los obispos y yo, no, 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 no. O sea, yo trabajo allá, pero no como psiquiatra de ellos. No, yo, uno de los temas que me interesó, que es un tema controversial, es todo el tema relacionado con la salud mental y de las mujeres y las personas que han pasado por una experiencia de aborto. Y por eso fue que terminé en un cargo directivo en la conferencia episcopal, tratando de generar conciencia, de generar prevención. Fue un gran reto porque, pues, te entregan la llave de una oficina y tienes que generar proyectos, pedir recursos, y, pues, claramente es un mundo de hombres, ¿sí? Y, pues, yo era la única mujer. O sea, se reunían los 88 obispos dos veces en el año con los 14 curas directores y la doctora Anelia, ¿no? O sea, no, no, no. La de Cali para la iglesia. La de Cali para la iglesia. La de Cali que terminabas como metida entre ese grupo tan fuerte. Sí, sí. Y fue muy, o sea, fue... O sea, hay muchos sesgos y hay muchos prejuicios. Y, por supuesto, ¿qué? Es una institución masculina. Pero yo creo que de alguna manera feminista. O sea, si no, no hubieran dejado tener una mujer en un cargo directivo. Y como me dijo alguno de ellos, yo ahora entiendo por qué es que no te has casado. Es que tú no le haces caso a nadie. Entonces, de alguna manera, la cual es... ¡No te mojan! Le alcahueteaban a uno. Y, pues, digamos que el tema de la psiquiatría siempre estuvo ahí. O sea, yo nunca dejé de ejercer. La vida se me volvió un poco un ocho porque siempre quise ejercer de manera independiente desde que llegué a Inglaterra porque aunque allá, obviamente, hay un sistema de salud mejor al nuestro, pues no deja de tener sus defectos. Y yo me fui de Colombia en pleno empalve, en la ley 100, que eso también, cuando uno estudia medicina o cuando está en el sector salud, es traumático porque, pues, o sea, te desanima. Uno dice, esto no es lo que yo quiero, ¿no? O sea, no tener con qué ayudar a la gente, a la gente más necesitada. Eso es duro de ver. Entonces, yo dije, no, yo quiero ofrecer un servicio distinto. A todos los pacientes les doy 50 minutos. a los que puedo y los laboratorios me ayudan, les doy el tratamiento, ¿no? Porque, pues, si tú pagas una consulta que es un poco más costosa, pues, qué bueno tener algo de ayuda. Yo quiero saber por qué terminaste en Neiva. Entonces, con la pandemia, yo vivía, yo llegué a Inglaterra, me raíquí en Bogotá, después fui un año a Cali, temas de empresas de familia y como a cerrar ciclos y regresé a Bogotá. Pero con la pandemia, a mi mamá le tocó la pandemia ya. Uno, ella se estaba enfermando. Ella es sopita y ella, pues, tenía casa acá, pero la altura le estaba sentando re mal. Y yo no sé, pero la gente, o sea, la pandemia en Bogotá fue muy duro, ¿no? O sea, el frío, encerrados en cuatro paredes, obviamente la cuarentena estuvo súper estricta al principio de la pandemia. Y entonces, sin poder salir, solo al mercado o al banco. Y, o sea, ya como al menos dejaron salir a hacer ejercicio. Pero eso era, realmente uno sí, o sea, necesitaba mucha salud mental para sobrellevar eso. Y ya en julio, después de cuatro meses, leía a mi mamá, no, o sea, aire. Entonces dijo, vámonos a Neiva. y decidí quedarme acá hasta, o sea, casi un año, porque quería ver cómo se comportaba la pandemia. O sea, si esto iba a ser algo cíclico, de un poco de cuarentenas más o menos cíclicas, qué iba a pasar con la vacuna. Y creo que no me arrepiento, pues, porque Bogotá otra vez estuvo súper encerrado en enero, y hasta que, pues, acá en Colombia, hasta que se vacune por lo menos un 50% de la población, pues, claramente, las restricciones, lo queramos o no, seguirán existiendo y llegarán en algún momento otra vez. Además, tenías un vínculo, ah, qué rico. Tenías un vínculo con Neiva. O sea, no fue que escogí en el mapa para dónde me voy, sino que tenías un vínculo familiar con Neiva. Sí, sí, la mitad, la mitad de mi DNA es sopita. Pero eso que dices es súper interesante, Iván, porque yo creo que que la virtualidad hoy le permite a uno poder escoger. Yo veo hoy todos mis pacientes por internet y yo creo que hubo momentos donde yo decía, bueno, pero ¿por qué me voy a Neiva? ¿Por qué no me voy a Cartagena, por ejemplo? Entonces yo decía, no, pues mi mamá, o sea, también se trata de estar con ellos cuando lo necesitan. Claro. Qué rico. Yo tengo una pregunta, perdón, Laura, yo te tengo una pregunta y es el tema que primero hablaste y es el tema que decías, mi colegio y los otros son los colegios. En mi clase yo he sentido que amigos, que yo considero amigos de toda la vida, que estudiaron con nosotros, a veces no se consideran de mi clase, a veces ellos son los que se consideran como outsiders porque no se graduaron, simplemente porque no estudiaron un año, dos o tres con nosotros, pero yo los veo desde que tenía cinco o seis años que entramos en el colegio, para mí siempre serán amigos de la clase, pero para ellos no. tú has sentido algo así o porque veo que tú sí te consideras de la clase de Laura. Sí, lo que pasa es que yo creo que yo nunca quise irme, o sea, no fue una, y pues uno, pues cuando es chiquito obviamente los papás, en esa época, pues los papás a uno no le preguntaban nada, ¿no? ¿Qué opinas de la vida? O sea, quise hacer lo que digamos, y yo creo que nunca quise irme, yo estaba, o sea, yo siento que fue un desarraigo muy brusco, me sentía feliz en el colegio, estaba súper adaptada, digamos, después de una primaria dura, ¿no? Porque todo mundo también tiene que decir las cosas como son. Varias duras, ya está. Entonces, por fin he estado como listo, ya, o sea, paro el bullying, tengo amigos, vamos a ver, estoy adaptada a mi escolaridad y el desarraigo fue brutal y sobre todo, pues, sentir que uno no encajaba, o sea, plena adolescencia, el desarraigo es muy duro porque uno siente que uno no encaja, ¿no? Entonces, llegar a Bogotá y uno, pues, en esa época, pues, menos globalización, entonces uno era mucho más calentano, ¿no? O sea, de media blanca, el acento, ¿no? El acento, pues, o sea... Hablando de calentano, me estoy congelando. Claro. ¿Qué? No, un poquito, está frío, pero no, está bien. Entonces, y, y, yo empezaba, a mí me empezaban a hacer preguntas en clase y yo respondía y todas las niñas se reían de mi acento caleño. Entonces, no, yo no sé por qué siempre sentí, porque yo, claro, toda mi familia toda la familia, igual por parte de mi papá se quedó en Cali, o sea, a mí, porque mis papás se separaron y por eso fue que nosotros fuimos a Bogotá. Entonces, yo iba a Cali todos los años y veía la gente en el colegio, o sea, como que ese vínculo nunca se rompió del todo. Yo quiero que hable por el colegio, pero ya, es que yo siento que no han pasado los días con Danielia, Danielia estuvo en Miami la semana pasada, tuvimos chance de salir a comer y de hablar y de hablar y recordamos tanto que por eso te digo, yo no sé, yo ni me acordaba que ella se había ido con solo decirte eso. Yo creo que ella se seguía ahí. Sí, eso, 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 y eso pasa también con amigos que me dicen, no, te acordaste, pero bueno, no, yo no estaba, no estaba, yo no, no estaba. Cuando, cuando tú, oyes la palabra Colegio Bolívar, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Se me viene primero el, el, el verde con las casitas en, en fila, o sea, eso es como lo primero que se me viene siempre, es como, es como si tuviera un drone e hiciera como un visual de, de ese campus, por así decirlo, que era el verde así y las, y los cursos en, en fila, ¿no? Y cuando uno entraba a Chirato uno le tocaba por allá abajo, pero bueno, eso es como lo primero que se me viene, lo segundo es como una calidez al corazón, o sea, de verdad, felicidad, conexión, y aprendizaje, o sea, yo creo que la educación que nosotros tuvimos era muy buena, o sea, el nivel que nos daban, cómo nos enfocaban, era eso. ¿Recuerda, recuerda, recuerdas algún profesor? Claro, emblemático para mí, Mr. Black, el sexto, que era el profesor de inglés y de social studies, y no tenía barba, que yo, no, no tenía barba, era como pelirrojo, me acuerdo, que olía a café impresionante, correcto, sí, Laura, le voy a mandar una foto y apenas la vegas te va a acordar perfectamente. Sí, el manolía a café impresionante, y me acuerdo que nos tocaba leer The Red Pony, y todas las berracas preguntas de los exámenes eran ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el colegio? No, pues, cuando me fui, yo no he vuelto a ningún homecoming, ni nada. Pero falta de confianza, cuando quiera. Oye, te invitamos este año para que sepas, para que te peguen, pégese la rodadita. Este año, supuestamente, nuestra clase cumple aniversario, creo que vamos a cumplir 25 años de graduados, cumplimos el año pasado, pero por cuestiones de pandemia, el colegio decidió cómo congelar las celebraciones, y este año se van a celebrar. Nosotros celebramos los 20 años en el colegio y la pasamos divino del salón, alcanzamos a estar 35 personas y fue una conexión espectacular. Te dejaré saber si este año se hace algo para que por favor regreses al colegio, porque el colegio sigue de cierta manera congelado en el tiempo, hay unas cosas que nunca, o sea, que siguen exactamente igual las casitas de las que dices, y todo se ve como más chiquito, pero tiene ahora unos edificios y unas construcciones que jamás pensarías imaginártelas. oye, ¿qué profesor te dio, qué profesor te dio palo? Uy, en segunda primaria Miss Curran y Miss García las detestaban. Que en paz descansen. ¿Las dos? ¿Las dos ya pasaron a mejor día? Sí. ¿Qué pasa? Creo que sí. Sí, me acuerdo mucho de ellas, pero es por religión, porque a mí me tocaba tomar religión con Miss García, aunque yo no estuve en la clase de ella, religión la estuve con ella. ¿Preparaban para la primera comunión? Claro, para la primera comunión, correcto, así fue. Sí, esos fueron, pero ya en bachillerato no, 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 ya como en herda, no ponía mucha objeción. Tengo yo una preguntita, ¿cuál crees que fue el mayor aporte que te dejó el colegio a nivel personal y que sientes que estás aplicando eso en tu vida de hoy? ¿Puede ser algo técnico como, no sé, algo un poco más espiritual? Yo creo que el colegio me dejó, en lo personal, personal, me dejó algo indeleble que es, o sea, cercanía y calidez. Sí, yo siento que uno se sentía parte de una comunidad, sí, o sea, realmente tenía esa sensación, había una sensación realmente de comunidad en el colegio y de uno sentirse parte de algo, sí, no era como vos vas allá a la clase y no, o sea, era, uno no puede decir que una amalgama, pero sí sentía un sentido de pertenencia y de comunidad súper importante y nos sentíamos orgullosos de los plays de Valencia y del equipo de las niñas, ¿no? O sea, de los partidos de fútbol, me acuerdo una vez una final contra el Colombo, ¿no? Antes gritándole a Batido que, a Farid, que Batido era, ¿no? Farid batido a tu papá, yo después me reía y yo decía, ¿y dónde? Claro, ayer casualmente o hace un par de días que conversamos con otra persona, con Ricky Ortiz de la clase de Iván, estábamos hablando de esos clásicos que era como si fuera Cali América, que era Colombo Bolívar y yo creo que era conmoción para el colegio verlos, me acuerdo que todos eran como unos papacitos, los jugadores. Laura, pero muy curioso que Ricky mencionó a esos dos personajes también, a Batido y a Mondragón, los mismos dos personajes que acaba de mencionar, wow, que eran los archirrivales porque Batido era nuestro goleador y era mi bus y siempre peleaba con Millán que era el conductor del buque. ¿Qué decís de Millán? ¿Recordás a alguna otra persona del staff de los trabajadores del colegio? Así que, bueno, Millán, el del dos también que no me acuerdo cómo se llamaba, el del dos número dos. Pedro Aguado, no sé. De entrenadores Cruz y ya, así como sacando la memoria. Estoy impresionado con la memoria que tienes porque nosotros en el chat de mi clase nos ponemos a hablar de ciertas cosas de profesores y esto y mucha gente se le olvidan los nombres, tienen la noción de qué persona es tal y todo, pero se olvidan muchas cosas y veo que tu memoria es intacta. O sea, te acuerdas de todo. Bueno. Estuvo hasta séptimo, imagínese. Nos estaría dando aquí sopa y seco. Bueno, pero lo otro que me dejó el colegio que es importante es, en séptimo, Mrs. Cruz, que era la profesora de inglés, nos ponía rectos de lectura y eso me encarretó a mí a leer. O sea, yo desde esa época hasta ahorita, o sea, desde los once años hasta los cuarenta y tantos, o sea, treinta años me tocó, me tomó meter un televisor a mi cuarto. Nunca había tenido televisor a mi cuarto gracias a Mrs. Cruz porque ya nos enseñó cómo a desarrollar un gusto por la lectura. Pregunta, Mrs. Cruz era, no estuvo en sexto porque yo tengo un recuerdo súper claro que en sexto hubo una clase en donde nos ponían a escuchar canciones y a transcribirlas y me acuerdo que a mí me marcó Tracy Chapman con Fast Car porque nos pusieron a escuchar entonces había que escuchar y escribir exactamente qué era lo que uno escuchaba que era precisamente para eso, para tratar de, o sea, de agilizar tu mente para que tu cerebro empezara a pensar en inglés, para que escucharas música en inglés y para mí eso al día de hoy cada vez que suena la canción, o sea, me siento la mujer más apavorecida. ¿Qué aparato era ese? Un Walkman, de seguro era un Walkman. Pero con, con el, con la cosita gordita que estaba de moda antes de que llegara la... Los, los, los cositos aquí como de espuma. Ok, bueno, muy antiguo, muy antiguo. Oye, ¿y qué materia sobresaliste? Inglés y social studies en sexto y en séptimo adicional a eso español, que trato de acordarme profesor de español, pero es que no, no... Iván, ¿yo sabe? No, no era un cuyo. Puede ser mujer, puede ser, puede ser Dorisán. era hombre. Murazán, Villafañe, Ordóñez, eh, no sé, te puedo mandar una lista, hay muchos, pero esos eran los principales. Sí, de pronto Villafañe y el séptimo inglés y español eh, y sociales. No era muy buena en matemáticas. ¿Y cómo eras, mencionaste lo de hacer deporte? ¿Hacías deporte o estabas en algún, me se acuerdan que teníamos como cooking class, teníamos, por ejemplo, estaba la gente que estaba en las clases de drama y estaba en los musicales del colegio. ¿Te metiste en algún extracurricular activity? Era súper, súper, súper tímida y como súper insegura. Entonces, me acuerdo que traté de meterme al equipo de básquet, pero obviamente siempre como la banca y, y, y odiaba a Pi y Pi era de mis temas, o sea, ¿ustedes se acuerdan del test de Cooper que nos hacían correr allá abajo en la cancha y yo era el grupito del último atrás las que llegábamos casi caminando. Sandra Gutiérrez, Laura, ¿vos te acordás de Sandra Gutiérrez? Claro. Habíamos como Sandra, Sarita, Pambi, y yo ahí me encantaba el Cooper Test. De hecho, cada vez que hago CrossFit todos los días, me acuerdo del Cooper Test. Ahora corro, ahora sí feliz. Tres kilómetros, cuatro kilómetros, ¿dónde estaba mi alma de deportista? Así es, así es. Yo quiero, Ivancho, que nos vayamos de pronto a las preguntitas esas rápidas, si quieres tú arrancar. Para estas preguntitas rápidas, no tienes que contestar muy largo, sino lo que primero se te venga a la cabeza y de esa manera de esa manera. Pero yo tengo una pregunta antes de que nos vayamos a esas preguntas. Porque tú mencionaste que te acordabas del olor del café de Mr. Black y una de las preguntas que yo siempre hago es, o sea, ¿qué olor recuerdas del colegio? Y ya dijiste ese, pero con tanta memoria que tienes, ¿qué otro olor recuerdas del colegio? Hay otro olor, pero yo creo que no es único el colegio, pero yo sé que el colegio también estaba y es como ese olorcito aguadual, o sea, como es un olor como aguadual cuando se seca, como, ¿no? O sea, que sale como a las 11 de la mañana con esa brisa calientica, es muy del sur de Cali, pero hoy antes lo recibimos en colegio, con esa brisa calientica y arranca la chicharra. Ay, la chicharra, ¿se acuerdan que las chicharras se dan pegaditas a los árboles porque los alores estaban y uno se las colgaba? Se las colgaba aquí, el que más tuviera. Oye, hay una pregunta que a Laura le fascina hacer que se la está saltando, pero Laura, la cafetería. La cafetería, por favor, la cafetería, o sea, la comida de cucha y la comida de la cafetería era deliciosa. Tres platos que te acordás que digas, uy, colegio olívar, me comía esto, ¿o qué es lo que más recordás? No, pues mira, lo mismo, o sea, ahí tengo como negación, a mí me tocó la cafetería donde uno subía a la escalera y hacía la... Te da que hacer fila. Sí, la pizza de ahí me parecía buenísima, o sea, tengo, y la de la tiendita de abajo venían como unas paletas, como unas paletas enrolladitas, también buenísimas. Pero ya son, entonces, tengo ahí medio bloqueo, pero ya son otros temas. Ya me acuerdo perfectamente, qué cosa. A mí ahorita, hablando de los olores, ¿sabe? A mí de qué lo tengo muy claro, cuando uno llegaba en las mañanas al colegio, que el pasto estaba como medio mojadito, y entonces tenías que caminar desde donde te dejaba, ya sea el bus o tu papá y tu mamá, caminar, y era como ese olorcito, ese pasto mojadito del rocío de la mañana, o sea, lo tengo aquí, súper claro. Muy bien. Bueno, ahorita sí vamos para las preguntas rápidas, para preguntas muy rápidas. ¿Quieres empezar tú, Laura? Vale. Listo. Mi Dani, ¿cómo comienzas el día? Con un café y oración. ¿Eres fan de quién? Fan, fan, fan. Tengo muchos, muchas personas de que soy fan, pero a ver, pensemos, Carlos Vives. Muy bien. ¿Algún talento oculto que tengas o que nos quieras mostrar? Yo creo que bailo bien. ¿Qué te hace sentir segura? La paz, yo creo, como la paz interior, eso me da seguridad. ¿Algo que te haga falta por hacer? ¿Algo que te haga falta por hacer? Sembrar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. No, mentiras, pero en serio. Pero sí, suena increíble, ¿cómo que no? Un libro sí, un libro sí me gusta. Es la reina de belleza, total. Yo creo que toda la vida has estado esperando esas tres preguntas. La tenía, la tenía para sacar la lista. Es que es demasiado cliché, no es como lo primero que uno piensa, pero el libro sí me gustaría y yo creo que la vida es tan hermosa que uno tiene mil sueños como por, por cumplir, ¿no? Bueno, ahorita en pandemia, digamos, cuando se mejoren las cosas, ¿a dónde te gustaría viajar? Que digamos, uy, porque ya supe que estuviste en Miami, o sea, tú has tenido este chance como de salir, pero ese próximo viaje fantástico, ¿a dónde va a ser? A mí me encantaría ir a Sevilla, España. Es como un sueño que siempre he tenido conocer Sevilla. Perfecto. Ivancho. ¿Cómo describirías tu look? Clásico. Oye, un tipsito de belleza. Un tipsito de belleza, quitarse siempre el maquillaje por la noche y tomar mucha agua. ¿Comida favorita? Comida favorita, comida favorita, yo creo que la árabe me encanta. ¿Y bebida favorita? Vino tinto. ¡El cuaro! Hágale. Oye, y si todo estuviera abierto en este momento, ¿qué recomendarías? Puede ser algo de Neiva, ¿qué restaurante recomendarías? Bueno, sí, acá hay un sitio muy chévere que se llama El Solar, que es un restaurante que abrió un señor hace un tiempo en El Solar de su casa y la verdad la comida está muy bien. Oye, ¿y una película, la película favorita? Película favorita. Así tan rápido no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, puedes decir paso. La última que te viste, ¿cuál fue la última que te viste anoche, hace dos días? La última que me vi es una muy vieja que se llama El Amor Tiene Dos Caras con esta señora que no es muy linda, pero que es Barbara Streisand y Jaime, y otro man que se me olvidó el nombre. Muy interesante. Esta fue la última que me vi, es como de los 70. Canción favorita. Canción favorita. La primera que se me vino, pero es que me da demasiada buena vibra. Se llama Ave María de David Bisbal. Ave María. Anda, amo a David Bisbal. Oye, y tres cosas sin las que no podrías vivir. El café, mi fe y yo creo que el agua, pero pues, o sea, si me voy algo más profundo, no, yo creo que, pues, o sea, así como rapidito de esas tres, o sea, claro, hay más cosas, el ejercicio, la felicidad, el trabajo, pero pues. Ya sé por qué te acuerdas de Mr. Black por el café, te encanta el café, el nombre Black, como que Black Coffee y todo, entonces, como que todo se relaciona, ¿no? Al final. Vamos a poner un fotito, encontrar una fotito de Mr. Black porque yo no me acuerdo, es que yo, por los nombres, no, la carita sí, pero el nombre como que no he podido encontrarlo, ya en el encuentro, vamos a ver. No, era muy alto, era bajito, era como pelirrojo un poco, ¿cierto? O sea, como pelirrojo, pelicafé, blanquito. Les prometo que le mando la foto más tarde. Y un tema de café fuertísimo, sí, qué chistoso, ¿verdad? En esa época uno ni tomaría café, pero ahora me encanta el café, sí, yo creo que con el café y la Biblia sobreviviría. El café, y sobre todo, por ejemplo, yo, el café que tomo es colombiano, yo cada vez que voy a Cali, me traigo mi café Águila Roja y me vengo cargada de Águila Roja. ¿Tú qué tipo de café tomas? ¿Tomas café colombiano? ¿Te acostumbraste a cualquier café de un Starbucks? ¿O qué café? ¿Alguna predilección? No, colombiano, o sea, colombiano, y acá el desbuila es muy bueno, ¿no? Cuña. el desbuila es muy famoso también. Entonces, sí, ya uno no, y se nota de uno el sabor, el aroma, todo, todo, cuando uno toma instantáneo, así como por no tomar tanta cafeína en el día, nunca es lo mismo. Yo, Ancho, quiero hacer aquí un paréntesis y lo vamos a compartir con las personas que están viendo el video. Danielia tiene unas charlas muy chéveres en YouTube, ella también hace como unas charlas en donde habla sobre la palabra cliché, empoderamiento, en fin, sobre temas supremamente interesantes, vamos a dejar por aquí abajito en algún momento, de pronto, si nos compartes ese canal de YouTube, porque me parece chévere, pues, escucharte, son años y años de estudiar, de conocimiento, y como le dije el otro día, cuando estuvimos, pues, qué rico uno hablar con las amigas, pero hablar con gente interesante, gente que te puede aportar, y por qué no una consultita ahí como por los laditos. Con cafecito, eso es lo que me dicen las amigas, dame una cita, le digo, no, no puedo, pero nos tomamos un café y yo veo a ver como por dónde va el maní. La práctica, que a mí me pasa mucho como publicista, y es que mucha gente cree, pues, como que saben que uno trabaja en algo, pero, pero creen que uno está trabajando de gratis el día entero. ¿Te pasa así que cualquier amigo te pide una consulta como sin preguntar, o piensan que es como doctor tiempo completo? La familia, creo que es lo que, lo que más lo hace, pero cuando llegué a Colombia, claro, el inglés tiene unos temas de relacionamiento social, unas pautas super marcadas, ¿no? Y eso le cuesta a uno como reconocerlas, y después uno las aplica, y después volver a llegar a Colombia, me acuerdo, recién llegada, íbamos en una lancha a bucear, o sea, los manes del grupo, no eran amigos, los acabo de conocer, y entonces empezamos a, o sea, el colombiano es super social, ¿qué más? Ay, si está haciendo calor, ay, como dice Andrés López, que uno pone, conversa por todo, ¿no? Y, ay, bueno, soy psiquiatra, imagínate que es que me estoy tomando unas benzodiazepinas, y yo me acabo que miraba para el mar, y yo decía, esto no puede estar pasando, o sea, ¿tú qué opinas? Y entonces, y es que llevo muchos años tomando benzodiazepinas, Laura, me dañaste todo, porque yo después de esto, iba a hablar con ella de algunas cosas, y le iba a decir, oye, ¿tú qué opinas de ciertas cosas? Pero, después de esto, creo que ya no me quedaron ganas. Ya creo que ahí. No, pero es que es muy distinto a que te digan, o sea, que te den una pregunta general, a que te pongan tu caso, sobre todo con un, con drogas, o sea, cuando estás en un barco, en la mitad del mar, ¿por qué vas a bucear? Es como, si yo empezar, ay, tú eres analista financiero, imagínate que entonces tengo unas inversiones, y entonces, ¿qué opinas? Todos los días, créeme, a mí me hacen unas preguntas todo el tiempo de trabajo, y yo soy como que, oye, yo cobro por esto, pero bueno, mira, yo te tengo que decir que quedé enamorado de tu positivismo, o sea, estoy, estoy anonado con tu positivismo, me encanta, pues no, no, no te veía, hablaba hace muchos años, muchísimos años, y, y qué rico reencontrarse en esto, y esta es la idea de estas charlas, volverse a encontrar con gente que hace años no vemos, dar a conocer gente que, no, pues que la gente no ve tampoco hace mucho tiempo, y yo estoy sorprendido con tu positivismo, me, me llevo una grata alegría hoy. Ay, gracias, Iván, qué alegría, y, no, o sea, esto es muy emocionante, y encontrarte después, y compartir, y ver todos cómo, cómo hemos crecido, y qué tenemos que aportar, yo creo que todo eso construye, y hoy sí que, sí que necesitamos eso, porque necesitamos darle al mundo, sin que suene grandioso, pero digamos a, a nuestro mundo bolívar, a las personas, eh, optimismo, porque hemos pasado un año muy duro. Bastante, oye, una preguntita, gatos o perros? ¡Ah! Gatos all the way. ¿En serio, cuchicuchi? Y la, menos cuchicuchi. No, yo era súper de perros, pero, súper de perros, pero cuando, yo en Inglaterra siempre tuve, flatmates, porque creo que, que vivir solo no es tan bueno, uno necesita siempre, algo, vivo, que lo, que lo mueva uno de su comodidad, porque si uno se, se encierra en uno mismo mucho. Cuando llegué a Colombia, pues, eso no se utiliza, yo decía, yo necesito un ser vivo, pero pues yo viajaba mucho, yo decía, no, un perro que he pecado, va a estar ahí abandonado todo el tiempo, y entonces, conocí una, yo no usaban los gatos, pero una amiga tenía una raza de gatos, súper chévere, le dije, oigan, qué chévere, bueno, el hecho fue que por cosas del destino, terminé heredando uno, son los siberianos, que son como unos perros realmente, terminé heredando de una amiga uno de esos gatos, pero pues el man, obviamente, como iba para la psiquiatra, pues el man era un gato ansioso, que había crecido con su hermana de camada, que se sentía muy solo, entonces me tocó conseguirle otro gatito criollito, para que se hiciera compañía, y eso fue una nota de ver, porque el uno era todo aristocrático, y el gato callejero, gato callejero, o sea, avispado, cazador, y el otro todo Garfield, aliméntame, ráscame, y es de eso, o sea, el gato, no te toca recogerle el popó, no hay que sacarlo a pasear, no huele feo, no se tira pedo, no hay que sacarte pendiente, no, pero te lo pregunto, ellos son súper, súper cozy, lo que pasa es que, es cuando ellos quieren, entonces, desde eso, a mí me encantan los perros, pero, te lo pregunté, porque atrás tienes un perrito, en el número, arriba del 05, es un perrito, o qué, es un gato, es un gato, me lo di una paciente, se los muestro, se los muestras, ay, qué lindo, ay, qué lindo, oye, además, una cosa espectacular, que acaba de pasar, esto es un zoom, y uno nunca sabe, cómo está la gente, de aquí para abajo, y tú te acabas de levantar, como si nada, y estás súper bien vestida, no sé si todo, pasaste la prueba, porque muchas oportunidades, hemos dicho, le vamos a decir a fulano, oiga, levántese y muéstrenos, qué tiene de aquí para abajo, porque todo el mundo, está vestidito, como de aquí para arriba, y de cintura para abajo, en chancletas, sí, pero eso lo hablamos con Laura, y eso es uno de los tips, que yo al principio, la pandemia, párese, báñese, y vístase, como si fuera a trabajar, porque es que si no, o sea, pierde, pierde funcionalidad, y se le empiezan a confundir, los espacios, y ahí es cuando vienen, los problemas, eso me gustó, para cerrar, ya que lo dijiste, y es consulta gratis, ganos unos, tres tipsitos, para eso, lo que acabas de decir, para este momento, en la vida, bueno, yo creo que lo primero, es vivir el hoy, un gran error, que hemos cometido, desde que empezó todo esto, es cuando esto se acabe, cuando esto se acabe, que es como cuando uno vive la vida, que llegue el fin de semana, que llegue el fin de semana, pues uno se pierde, de vivir todo el presente, y todo lo que el presente, le está dando a uno, entonces, el hoy, el hoy, y disfrutar el hoy, y si hoy puedo, tomarme un café en la casa, delicioso, y ya en algún momento, podré tomármelo afuera, pero no, no obsesionarme por eso, lo segundo es, vital, tener una rutina, o sea, yo no me puedo levantar, a ver qué me va a mandar el día, yo tengo que tener una rutina, y me tengo que bañar, y vestir, y arreglar, como si fuera a salir, y eso lo hablamos con Laura, y yo le decía, lo único es que yo me pongo chancletas, no me pongo zapatos, ¿sí? pero pues, de resto, eh, estar uno, como si realmente fuera, a salir a trabajar, porque eso te da, te da propósito, y te hace sentir enfocado, en lo que estás haciendo, hacer ejercicio, puña para los Rodríguez, que nos mantuvieron a todos, en la pandemia, entrenando gratis, top points, y cuidar la alimentación, o sea, los estudios han demostrado, que nuestro cerebro, cuando se siente amenazado, lo que quiere es carbohidrato, grasa, ¿no? eh, azúcar, y entonces, si nosotros, y todo el tiempo estamos alimentando eso, resulta que empieza también a haber una conexión, del cerebro con el intestino, donde el intestino te empieza a pedir, ese tipo de comidas, y donde empieza a hacer más inflamación, por ese tipo de comidas, que estás tomando, entonces siempre tratar de, de mantenerlo balanceado, y dormir, cuidar el sueño, fundamental. Muchísimas gracias, qué charla tan bonita, me voy súper animado, no que nunca esté desanimado, pero voy súper animado hoy, qué rico compartir contigo, Laura, toda tuya. No, a mí me dio un gustazo, enorme, poderte tener aquí, ya, afortunadamente, la vida nos había dado chance, de volvernos a encontrar, hablar hace años atrás, y crear esta conexión tan bonita, yo estoy segura, que la gente que está al otro lado, de la pantalla, cuando te vea, se va a acordar de vos, y va a tomar, todas estas enseñanzas, y estos comentarios, que nos estás dando, muy, muy de adentro, y pues nos encantó tenerte aquí, nos encantó tenerlos a ustedes, este es Entre Amigos, con Ivancho y Laura, esperamos verlos en una próxima edición, y un abracito para todos. Gracias, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!